Tercera llamada El Teatro Nacional Benjamín Carrión les da la bienvenida Tercera llamada 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 Gracias por ver el video 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 Mi máquina ¿Por qué? ¡Suscríbete lana de todos Son los colores y 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 cada cruz es un obrero asesinado y 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 que se van como un éxodo de oraciones de palo o como dura madera de recuerdo y 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 están esta vez mejor organizados nuestros obreritos tampoco se preocupe por eso antes del brindis estará lista la guardia nunca se sabe mucho cuidado algunas muchachas pueden tener otros intereses ajá cuáles serán esos intereses esos intereses cuando el río suena mucho cuidado algunas tienen la lengua larga jornada las guardan l el 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El pueblo se está organizando para protestar y reivindicar sus derechos! ¡Calma! ¡Calma! ¡Hay que responder como siempre se lo ha hecho! ¡Hay que ordenar al presidente para que no permita ningún tipo de desmano! ¡Así es! ¡Escucha el telegrama que le he enviado al presidente de la República! ¡Espero que hasta mañana, sábado a mediodía, me informe y asegure que ha llegado la paz a Guayaquil. ¡Cueste lo que cueste! ¡Eso está muy bien! ¡Ya el jefe de la zona, el general Enrique Barriga, tiene listos los batallones! ¡Vencedores, vencedores, marañón y cazadores de los ríos! ¡Bueno, y si no, pues! ¡Peor para ellos! ¡Peor para ellos! ¡Peor para ellos! ¡Peor para ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Toda una vida El gobierno de todos ¡Gracias! ¡Gracias!